Vamos a la calle ¿Te traigo un chaleco o así? Oh, 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 oh No, cielo ¿Vas a qué? No lo bajaron Pero así no te ves, oye, baila, baila Vamos a la calle Bueno, el disfraz es chafa Porque el chafa es el que está adentro del disfraz Que no se lo deja poner Oye, Santiago, ¿hay el autobús? ¿Dónde está el autobús? Ahí Ah, ¿y el tren? ¿Tren? Tren, le dices adiós tren Adiós Adiós tren 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 Se va el tren Dile adiós, tren Dile adiós, tren ¿Y el tren, Santi? ¿Dónde quedó el tren? Ahí Ahí Tren Tren, mira, ahí viene un autobús ¿Lo ves? Adiós 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 Sí, el bus Ahí está el autobús, Santi Dile adiós 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 Ahí está el tren Ahí está el tren otra vez, Santi ¿Lo ves el tren? Adiós 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 Y ahí hay otro tren Mira, vamos a alcanzar el otro tren ¿Ves el tren? Adiós 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 tren Adiós tren Vamos a ir, ¿a dónde? A la escuela de papi Oye, ¿y los pajaritos? ¿Ha visto pajaritos? Sí ¿Dónde están los pajaritos? ¿Dónde hay piopíos? Ahí Muy bien. Pio-pio. Eso, háblale a los pio-pios. Pio-pio. 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 Voy, voy, voy. Ven, te cargo yo. ¿Quieres lentes? ¿Quieres ir a la casa? Vamos a la casa. Todos jugando. Santiago con papetes. Oye, una vez que... ¿Te vas a caer? ¿Te vas a caer? ¿Alcón, no? En la cara de Colombia. Lidia, vamos por aquí a ver más. A ver, oye... A ver, oye... Aquí hay un barrio. Aquí hay un barrio. Ahora sí, cárgalo, yo te puedo tomar una foto con él. Hola, Tulapos. ¿Dónde vamos? ¿Allá? ¿Dónde está mamá? ¡Adiós! Hola. ¡Hola, tati! ¡Di hola! ¡Hola, tati! ¡Hola, mamá! ¡Hola, mamá! ¡Hola, mamá! ¿Venga? Vamos a ver. ¡Oh, querido! ¡Manú! ¿Se ve? ¿Es un bebé? ¿Es un argentino? ¿No? 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 ¿De dónde? ¿No? 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 ¿Para qué? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!